Bueno, hay una invitación para todos los tlaxcaltecas y claro para la gente que nos visite. Para este año, la Feria de Ixtacuixla ha preparado una propuesta atractiva para el gusto de los habitantes del municipio, pero también para los de los municipios circunvecinos de Tlaxcala y de Puebla, y de esto nos hablarán esta noche Lisset Hernández Rivera, ella es la reina, la señorita Ixtacuixla dos mil dieciséis, y también está con nosotros Saúl Sánchez Ramírez, coordinador de turismo de Ixtacuixla. Bienvenidos ambos. Buenas noches. Buenas noches. Pues esta es una feria con mucha tradición, háblenos un poco sobre estos trabajos que se han realizado y también hacernos una un recordatorio de lo que es la importancia de esta feria de Ixtacuixla. Gracias Carla, con su permiso. Mire, resulta ser que Ixtacuixla nos hemos preparado detalladamente para invitarle a usted y a los televidentes para la feria que inicia el primero de mayo, pero ya llevamos algunos eventos previos como es el caso el jueves veintiocho de abril, se llevó el certamen donde salió electa y ser nuestra reina de la feria Ixtacuixla. Déjeme decir que Ixtacuixla es un municipio que tiene todos los elementos para llevarse a cabo una feria, desde la alfarería, las cazuelas en la Trinidad Teneyeca para el mole. Claro. El arroz, el mole en pasta en tizosto, que las señoras salen a venderlo, Puebla, México, la ciudad, salen a venderlo. Tenemos también tradicional pulque, que es la bebida. Sí, claro, por supuesto. Y sobre todo el postre con el merengue. Y los juegos pirotécnicos que se elaboran también en la cabecera municipal, muy bien. Las campanas. Las campanas se elaboran en San Gabriel Popocatla. Entonces estamos preparados para recibirlos con los brazos abiertos en Ixtacuixla el primero de mayo. El primero de mayo. Fíjese que es algo muy importante. Tenemos treinta y cinco cazuelas de mole que se van a hacer en la esplanada frente a la parroquia de San Felipe Apóstol para que lleguen a comer. Claro. Y a probar el delicioso mole. Pero le dejo la palabra a nuestra reina. Claro que sí. Y es que, bueno, además de toda esta gastronomía, artesanía, toda la cultura de Ixtacuixla, hay muchos eventos deportivos, hay eventos taurinos. ¿Cuáles son los más importantes? Bueno, primero que nada, a nombre de la coordinación de turismo, cultura y deporte, así como el presidente Tomás Vázquez Vázquez y su servidora, pues les hacemos la cordial invitación para que asistan a todos los eventos que presentan, que se presentan este año, como son el jueves veintiocho de abril a las cuatro de la tarde, es el desfile de apertura de feria, y es frente a la presidencia municipal, así como el viernes veintinueve de abril a las tres de la tarde, paellas en el balneario Aguaíxt, y el sábado treinta de abril a las tres, es el festival taurino en la plaza de toros. Muy bien, son, bueno, esto es un ejemplo, son, es una probadita de algunos de los de los diferentes, pues, eventos que tienen. Tienen más fechas, todos estos se van a realizar en diferentes puntos de esta cuisla, ¿verdad? Exactamente. Hay más, ¿verdad? Sí, exactamente, se encuentran más, el domingo primero de mayo, a la una de la tarde, es la inauguración oficial de la feria y corte del listón de la exposición agrícola artesanal, así como es el mole de feria completamente gratis, con las treinta y cinco cazuelas antes mencionadas, de las diferentes comunidades, frente a la parroquia de San Felipe Apóstol. Y ese mismo día, a partir de las nueve de la noche, es el baile de rodeo de medianoche, en la unidad deportiva se presenta Espinosa Paz, Poder del Norte, y Banda Los Sebastianes. Muy bien. Y también tienen box, ¿verdad? Exactamente, es el lunes dos de mayo a las cuatro de la tarde, es el, es la función de box de campeonato, en el auditorio municipal, con la presencia de la boxeadora Mariana, la Barbie, Juárez, Alejandro López, Marco Periván, la pequeña Lulú, entre otros, como invitados de honor para firma autógrafos a las tres treinta de la tarde. Perfecto, bueno, pues son diferentes actividades que se pueden consultar, quizá en algún lugar, en algún sitio de internet, o directamente con ustedes, para los interesados, ¿qué pueden hacer para revisar todas estas actividades? Revisar la página de turismo municipal. Bien, perfecto. Sí. Y bueno, pues finalmente, recuérdenos por favor, ya para el auditorio de radio y televisión, estas fechas importantes, el inicio y el cierre de esta feria de Ixtapu. Iniciamos el día primero de mayo y cerramos el ocho, el ocho de mayo. El ocho de mayo. Sí. Muy bien, con todos estos eventos, en la página de turismo del ayuntamiento se encuentran desglosados cada uno. Muchísimas gracias por su visita. Claro que sí. Gracias a usted. Gracias y buenas noches. ¡Gracias!